Hola, los quiero invitar a la fiesta de la Virgen del Carmen, este 15, 16 y 17 de julio, aquí en la Plaza Pelarco, contaremos con mucha gastronomía, artesanía, mucho folclor, misa a la chilena, procesión para nuestra Virgen, va a estar los huasos quinteros, Daniel Muñoz y los marujos, ven a disfrutar junto a tu familia de esta hermosa fiesta de los campos chilenos. ¡Gracias!